Música Música Misionero de un mundo incierto Sin momentos de felicidad Y meditando Que tu mañana Sin la droga Y sin la maldad Perdido en lo profundo Llegando al infierno Sediento de un momento De felicidad Sin final Sentía que moría Sin Dios y sin paz La droga me tenía Como una basura Y envuelto en tantos vicios Me puse a llorar Hasta que escuché La voz que decía Venid a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados Y yo os haré descansar Música 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 Perdido en lo profundo Llegando al infierno Música Sediento de un momento De felicidad Sin final Sentía que moría Sin Dios y sin paz Música Música Pisionero de un mundo Pisionero de un mundo incierto Sin momento de felicidad meditado en la mañana sin la droga y sin la mala esa palabra de Jesús entró a mi vida y transformó mi corazón igualmente puedes realizar en ti ese milagro recibe a Jesús y serás libre por siempre